Eso de invertir en divisas ya no sirve. El forex es una real estafa. Pierdo más al abrir un CDT, prefiero dejarlo en mi cuenta. Los fondos de inversión, ¿qué es un fondo de inversión? ¿Qué tan ciertos son estas afirmaciones? En este video verás 8 tipos de inversión que debes conocer antes de invertir en el 2022. ¡Suscríbete al canal! Estaré subiendo más contenido que nos ayude a hacerle hacke a esa banca tradicional, a sentirnos empoderados de nuestro dinero y hacer que nuestro dinero trabaje para nosotros. En la web encontramos múltiples alternativas de inversión que nos pueden llegar a generar expectativas, dudas, interés o incluso nos pueden abrumar con tanta publicidad que generan. Por ello, esta es una serie de dos videos en el cual te mostraré 8 tipos de inversión y sus características, sus ventajas, sus desventajas y el nivel de riesgo que cada una de ellas tiene. No está de más comentarte que este video es meramente educativo y no pretende ni promocionar ni convencerte de invertir en ningún tipo de inversión. Solo te muestro las opciones y las apreciaciones que a mi juicio son de gran significado y que pueden llegar a ser de gran valor para ti. Por ello, te invito a que antes de invertir consultes y profundices más sobre la o las alternativas de inversión de tu preferencia. Recuerda que detrás de estas alternativas de inversión hay personas inescrupulosas intentando estafar y garantizando rentabilidades fuera de órbita. Así que ten mucho cuidado. Decidí hacer este tema en dos videos porque podría salir muy largo si dejábamos los 8 tipos de inversión en un solo video. Así que, si no es más, vamos a darle. ¡Empecemos! En el número 8 tenemos los certificados de depósito a término. Es un producto que te ofrecen las entidades financieras con el fin de que guardes tu dinero por un tiempo acordado con el banco. Para recibir una rentabilidad fija al final del periodo. Puedes depositar tu dinero desde 30 días hasta 360 días o incluso más. Entre más tiempo deposites tu dinero, tendrás puntos adicionales en tu rentabilidad. Esta es una de las alternativas de inversión más tradicionales y seguras que ofrece el sistema financiero. ¿Pero qué tan rentable puede llegar a ser un CDT? Para responder a esta pregunta debemos considerar dos variables. Primero, la tasa sugerida por el Banco Central para los CDTs que se llama DTF en Colombia y la inflación del país que se mide a través de un indicador que se llama el IPC. Si la inflación resulta menor que la DTF habrá ganancia. Si por el contrario es mayor a la DTF habrá pérdida. Y si la inflación es igual a la DTF no habrás ganado ni perdido en términos reales a pesar de que recibas rendimientos. Claro, depende si la tasa de interés que ofrece el banco es la misma de la DTF. Hay bancos que te ofrecen una tasa un poquito más alta. Aquellas personas que abrieron un CDT antes de marzo de 2020 por más de 6 meses lograron una rentabilidad real un poco mayor. Esto debido a la caída de la inflación producto de la pandemia. Justamente porque había más oferta de productos que demanda de los mismos. Las personas no compraban porque sencillamente no teníamos dinero. Esto hizo que el precio de los productos bajara. La inflación está relacionada con los productos de la canasta familiar y con algunos servicios. Si no compras estos productos o servicios posiblemente no te afecte en gran medida la inflación. Y por ende los rendimientos que generes en un CDT podrían considerarse netos. Pero es poco probable porque somos consumidores de algo y en alguna parte tendremos que realizar un proceso de compra. Los bancos y las corporaciones financieras son libres de escoger la rentabilidad de los CDTs. Sin embargo, la mayoría ofrece la misma tasa de la TTF. Por ello, siempre debemos comparar las tasas de interés que ofrecen diferentes entidades bancarias. Por lo menos comparemos tres. Y escoger la mejor. No estaría bien escoger un CDT con la primera tasa que nos ofrezca. Ventajas de un CDT. Recibes los rendimientos en efectivo de manera mensual o al final del periodo. Por lo que hay liquidez según el tiempo pactado con la entidad financiera. La tasa de interés no bajará mientras se haya activado el producto. Por lo que si baja la inflación te puede generar una rentabilidad real. Y es uno de los productos más seguros del sistema financiero. Desventajas de un CDT. La rentabilidad es muy baja en comparación con otros productos de inversión. Hay un descuento de retención en la fuente. No solamente tendrás que asumir los costos inflacionarios. Sino que también tendrás que asumir un 4 o un 7% de un impuesto. Las entidades financieras ofrecen una rentabilidad igual a la inflación. Por lo que el dinero va a tener el mismo o menor poder adquisitivo en términos reales. Sin embargo no deja de ser una buena opción. Incluso mejor que dejar el dinero debajo del colchón o quieta en una cuenta bancaria. Su nivel de riesgo es muy bajo. El nivel de ganancia es bajo. El nivel de pérdida es bajo. Y este tipo de inversión va dirigido a personas con un perfil conservador. Número 7. El oro. Este metal precioso caracterizado por su valor desde tiempos ancestrales. Es también considerado una alternativa de inversión. Y un colchón en tiempos de inflación y de hiperinflación. Fuentes afirman que todo el oro del mundo podría reunirse en un cubo de 28 metros por cada lado. Otros indican que esa cifra es muy pequeña. Que llegaría a los 30 metros. ¿Quién tiene la razón? No lo sabemos. Lo que sí es cierto es que el oro es muy escaso. Y eso es lo que lo hace atractivo. De todo el oro del mundo, casi el 50 o el 60% ha sido transformado en joyas. Mientras que el restante corresponde a inversiones y a otros usos. Como el oro que se encuentra en las tarjetas SIM. Que no es mucha realmente. Es casi nada. Pero es un excelente conductor de energía. El oro visto como inversión se puede comprar por onzas y por gramos. Su precio varía según su grado de pureza o de quilates. A diciembre de 2021, un gramo de oro cuesta 220 mil 500 pesos. Según el Banco de la República, el precio del oro en los últimos 30 años ha sido con tendencia alcista. En el año 1994, el precio del gramo era de 9.639 pesos. En la actualidad supera los 220 mil pesos. Llama la atención que en el año 2020 y en el 2021 subió su valor considerablemente. Justamente durante la pandemia. Cuando la inflación se encontraba tan baja. Un comportamiento muy extraño puesto que en teoría el oro sube cuando hay inflación. Es decir, cuando suben los precios de los productos. Ventajas de comprar oro. Es un salvavidas en momentos de inflación. Es decir, cuando el dinero pierde valor. Se puede adquirir o vender de manera física en diferentes establecimientos. Por lo que es de fácil acceso y comercialización. Si no quieres adquirirlo de manera física, puedes comprarlo a través de un fondo que cotiza en bolsa. Y que replica el comportamiento de este metal precioso. A esto lo llaman la ETF y se encuentra disponible en diferentes bolsas de valores intermediarios como son los brokers. Como el oro no se puede crear y es escaso, no depende de ningún gobierno. Como lo que sí sucede con los billetes o el papel moneda. Que pierden y ganan valor dependiendo de la cantidad de billetes que hay en un mercado. Desventajas de comprar oro. El riesgo que hay al adquirirlo de forma física. Puesto que no es muy seguro, no es muy confiable comprar el oro en algunos países. También hay que tener un sitio que garantice su calidad. El lugar donde conservarlo. Si hay una caja fuerte o una bodega que permita almacenarlo. No podríamos darnos el lujo de dejarlo en un escritorio o dejarlo en algún sitio de muy fácil acceso para las demás personas. Y si se compra el oro a través de joyas, se tendrá que asumir el costo por el diseño. Ya que el diseño es un valor agregado. El nivel de riesgo del oro es medio. El nivel de ganancia es medio. El nivel de pérdida es medio. Y va dirigido a personas con un perfil moderado de inversión. Número 6. Divisas. La compra y venta de moneda extranjera se encuentra en el puesto 6 de este listado. ¿Te gustaría invertir en dólares, en euros o en cualquier otra moneda? La compra y venta de moneda extranjera es otra manera de inversión y una de las más utilizadas por diferentes tipos de inversores. Estas operaciones de compra y venta se le llama Forex. Por Foreign Currency Exchange. En español, mercado de divisas. A 2019, las monedas con mayores operaciones de compra y venta fueron el dólar, el euro y la libra sterling. Estas son las monedas más fuertes del mundo. Si miramos en Colombia, el valor del dólar frente al peso ha incrementado. Algunos economistas afirman que el peso colombiano ha perdido su valor. Bueno, el caso es que en el año 2011 el dólar tenía un precio de $1,860 pesos. En el momento de hacer este video, el precio se encuentra sobre los $4,050 pesos. Lo cual indica que si hubiéramos invertido $1,000,000 de pesos en dólares para el 2011, en la actualidad tendríamos $2,174,000 pesos. Es decir, una rentabilidad del 118% por solo conservar esa moneda por 10 años. Te digo la verdad, Doc. Tienes que creerme. Esto podría ser una de las ventajas de invertir a largo plazo. Sin embargo, esta no es la única forma de invertir en divisas. Lo puedes hacer a corto plazo a través de un intermediario que se le llama el broker. El cual te cobra una comisión por la transacción de compra o por la transacción de venta. Ventaja de invertir en divisas. Hay liquidez para estas operaciones. Es decir, tienes tu dinero pronto contigo. Puedes invertir pequeños montos de capital. Funciona las 24 horas del día para operar, por lo que puedes manejar tu tiempo de operación si vas a invertir en un broker. Desventajas de invertir en divisas. Primero, el costo de las comisiones de los intermediarios, los brokers. La necesidad de apalancamiento por la volatilidad. Es decir, la necesidad de endeudarse para realizar una operación. Si se va a invertir a corto plazo, necesitas utilizar una parte de tu tiempo para operar. Puesto que debes estar informado de los acontecimientos mundiales que pueden afectar el precio de la moneda de tu interés. Como las elecciones presidenciales. Como las decisiones de los bancos centrales. Hasta decisiones políticas podrían influir en el comportamiento de una moneda. Su nivel de riesgo es alto, su nivel de ganancia es alto, su nivel de pérdida es alto. Y este tipo de inversión va dirigido a personas con un perfil de riesgo moderado y alto. Número 5. Fondos de inversión colectiva. Este tipo de inversión es atractivo para aquellas personas que no les interesa o no tienen tiempo en revisar tendencias del mercado ni comportamientos de los activos. Pues una persona calificada y experta realizará dichos análisis y tomará las decisiones que permitan las mejores rentabilidades o las menores pérdidas. Estos fondos colectivos son un mecanismo de ahorro o inversión en el que varias personas destinan sus recursos a una serie de activos que son gestionados por expertos y que devuelven los rendimientos de manera proporcional entre todos los inversores. ¿Qué tipos de activos invierten en estos fondos? Activos como acciones, activos como divisas, como CDTs, títulos de deuda pública que también se le llaman TES, activos inmobiliarios, entre otros activos más. Una sola persona no podría invertir en algunos de estos activos. Por ejemplo, los TES, que son préstamos que adquiere el gobierno para financiar sus proyectos y que se compromete a devolverlos en un plazo determinado con una tasa de interés, generalmente se pagan a más de 10 años. Por lo tanto, se debe contar con mucho capital, mucho, mucho capital para invertir solo en ellas. A comienzos del 2022 se subastaron en Colombia 975 mil millones de estos préstamos con vencimiento en el año 2042. Los fondos de inversión colectiva permiten que varias personas inviertan en un TES y no solamente invertir en un TES, sino también en diferentes alternativas. A esto se le llama la diversificación, con el fin de disminuir el nivel de riesgo. Es decir, si se pierde en un activo, pues se va a ganar en otro activo. Hay un sinnúmero de fondos de inversión colectiva y las ofrecen una gran cantidad de entidades bancarias. Por ello, a mi parecer, la persona interesada en este tipo de inversión, antes de invertir, es importante que considere lo siguiente. Primero, debe establecer su perfil de riesgo. Si es una persona conservadora, moderada o arriesgada. Bueno, segundo, el monto mínimo de apertura, puesto que hay fondos de inversión que se abren con 50 mil pesos o hasta con un millón de pesos. Tercero, la disponibilidad de los recursos. Cuarto, el tiempo de permanencia. Y quinto, la comisión. Ventajas de un fondo de inversión. Están vigiladas por la superintendencia financiera y por el autorregulador de mercado de valores, AMV, el cual vigila el personal calificado para gestionar estos fondos. También es un instrumento diversificado, es decir, que integra múltiples opciones de inversión, es decir, múltiples activos, en un solo instrumento. También hay muchas opciones de inversión, por lo que puedes escoger el que más se ajuste a tus objetivos. Y cada fondo de inversión posee un informe detallado de sus características. Este informe es llamado ficha técnica, el cual te permite identificar el valor del fondo, el número de inversionistas activos, el objetivo del fondo, la evolución de la inversión, etc. Desventajas de un fondo de inversión. Te cobran una comisión por gestionar tus recursos. Te descuentan el impuesto de retención en la fuente, que puede ser del 4 o del 7%, y te pueden descontar el 4 por mil si aplicas. Los niveles de riesgo, de ganancia y de pérdida puede llegar a ser alto, medio y bajo. Por ello, estos fondos de inversiones pueden estar dirigidos a personas con un perfil de riesgo o conservador o moderado o arriesgados. Bueno amigos, hemos llegado al final de esta primera parte. ¿Con cuál de estos invertirías? Respóndenos en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. De igual manera, si crees que este video te generó valor para ti, para tus finanzas, para tu crecimiento personal en este 2022, no dudes darle un like, un me gusta y por supuesto suscribirte. También déjame tus comentarios aquí abajito con lo que desees manifestarnos o decirnos. ¡Buen camino financiero! ¡Gracias!